Hey, hello everybody, welcome to another podcast, this is Teacher Martinez, R.D. Ok, this is guess the phrase, guess the phrase. Ok, number one, number one, ok, let's start, number one. Uno tiene que obedecer la regla, uno tiene que obedecer la regla. Tiempo, the answer is, one has to obey the rule, one has to obey the rule. Alright, number two, number two, yo no merezco eso, yo no merezco eso. Tiempo, yo no merezco eso, se dice, I don't deserve that, I don't deserve that. Alright, alright, next one, next one. Tiempo, the answer is, que lío o que desorden is, what a mess, what a mess. Ok, next one, next one, que te hace pensar eso, que te hace pensar eso. You know how to say that in English. Que te hace pensar eso. Ok, tiempo. Tiempo, what makes you think so. What makes you think so. Ok. Va a haber problemas. Va a haber problemas. Tiempo. Ok, tiempo, tiempo. Tiempo, there's going to be trouble. There's going to be trouble. Ok, next one. Tuvimos una riña. O tuvimos un problema. Ok, tiempo, tiempo. We had a quarrel. We had a quarrel. Alright, this is Teacher Martinez RD Podcast. Next one, you have to guess the phrase, ok? How to say it in English. No seas cruel. No seas cruel. Tiempo. Don't be cruel. Don't be cruel. Alright. Next one, next one. ¿Quieres apostar? ¿Quieres apostar? ¿Quieres apostar? Ok, tiempo. ¿Quieres apostar? Se dice, do you want to bet? Do you want to bet? Alright, next one, next one. ¿Están tus padres vivos? ¿Están tus padres vivos? Ok, tiempo. The answer is, are your parents living? Are your parents living? ¿Me oíste? ¿Me escuchaste? That's the next one. ¿Me oíste? ¿Me escuchaste? ¿Me oíste? ¿Me escuchaste? Ok, do you hear me? Do you hear me? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿Algún comentario? Tiempo. Ok. Any comments? Any comments? Alright, guys. Thank you so much for listening to this audio podcast. Remember to visit my blog, teachermartinezrd.blogspot.com And also, subscribe to my YouTube channel, teachermartinezrd.blogspot.com Thank you so much for listening to this audio podcast. Bye. 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 Gracias por ver el video.